Soy aventado y soy arriesgado Soy de la gente que anda enrolado En el negocio que es peligroso Nada es sencillo y hay que ganarlo Hay que apostarle para ganarle Hay que aventarse y pensar en grande Sé que el trabajo es muy importante De vez en cuando me doy mi tiempo para relajarme Con mis amigos yo me la llevo Soy mujeriego, no se los niego A veces paso los días sin sueño Suena la banda y suena un norteño Se me amanece con la guitarra Un jalón mariachi si me dan ganas Y que un buen trago nunca haga falta La fiesta sigue, la vida es corta Y a disfrutarla Sea de subida o sea de bajada Sin decir nombres, sin buscar fama Tiene el apoyo y trae la confianza Vive el presente con esperanza Que a mi familia no le falte nada Las decisiones que sean bien tomadas Y si es posible que no haya fallas Tengo el apoyo Cuento con gente que me respalda Soy el calle media que ando activo Un saludo para mis amigos Se adelantaron, no están conmigo Las cosas pasan por un motivo Hay que apostarle para ganarle Hay que aventarse y pensar en grande Porque ahora estamos de por quien sabe La fiesta sigue, la vida es corta Y hay que apostarle